Un saludo afectuoso en esta televisión doméstica, le llamamos para ser apegados a la realidad, donde lo hacemos como podemos y esperemos que se oiga bien. Muy bien, mi querido, ahorita vamos a empezar nuestro matinal chequeo para ver si en algunos otros lugares también se está o nos estamos escuchando. Pero supongo que sí, porque aquí están subiendo, ya se ve y escucha, dice Margarita en la Nueva República. Muy bien, mi querido Pepe, ¿qué novedades hay por ahí? Pues ya ve alza de... ¿Qué clima hace en la Ciudad de México? ¿Cómo amaneció la mañana hoy por allá? Está algo templado, pero pues se ve que va a salir el sol al ratito y... Y nada más, aquí fíjate que hace un sol esplendoroso, un sol invernal, de ese sol quemoso, dicen aquí, Don Guenches, dice, es un sol quemoso. Quiere decir que calienta mucho porque no hay ninguna interferencia de nubes y de ningún estorbo, entonces se ve el cielo, como te diré yo, plácido, lúcido, íntegro. Y desde anoche estaba así porque también vimos las estrellas, cosa rara que aquí se vea. Bueno, cosa rara ya en nuestra época actual, que se vea el cielo, como decían antes, tachonado. ¿Tachonado o tachoneado? Yo creo que es tachonado, que tiene como tachas de luminosidad, que son las estrellas, evidentemente. Qué pena que no les puedo invitar un, ¿cómo se llama?, ponche, un ponche de banderilla, que lleva tejocotes, canela, ¿qué más?, caña de azúcar, y este, un montón de cositas más, y entonces sabe muy bueno, y se endulza con miel, evidentemente, que es un producto de la región. Bueno, adelante, mi querido Pepe, este, ¿de qué vamos a hablar esta mañana? Ya ve el aumento de dos pesos al salario mínimo, yo creo que es para contrarrestar, este, la subida del metro, ¿no?, o un poco de burla también. Sí, este, qué bueno, como dicen los políticos, qué bueno que tocas ese tema. Fíjate que parecería ser que hay cosas, como hay una palabra en español que tiene que ser como una fatalidad, como algo que no se puede renunciar, como algo que tiene visos de una realidad contundente. Cuando algo sucede que tiene que suceder, pues digo, es el destino, es el tiempo, es todo. Aquí, en nuestro país, se ha tomado a la ley como el hacha de un verdugo que cae sobre el cuello de un condenado. ¿Qué quieres? Es la ley. Así lo contempla el artículo de su, piensa de qué madre, de la constitución. Ah, entonces me friego. Sí, porque dura lex, sed lex. Oye, pero te estás burlando de mí. No, estoy aplicando la ley. Entonces, cuando algo tiene visos, oye, no estoy conforme con tu manera de gobernar o con esta acción. Ah, pues organizo una consulta. Sí, pero cuando, pues el año entrante. Ah, bueno, ya que se haya aplicado todo. Dime si no somos idiotas. Sí, o por ejemplo, no sé si alguien le tiene la desgracia de que le van a cortar un miembro. Sí. Oye, pero ¿qué no habrá que hacer una junta de médicos? Sí, mira, primero córtalo y luego hacemos la junta de médicos. Es la reforma petrolífera. Primero comenzamos a trabajar, lo hacemos, establecemos nuestro centro de acopio en España o centro de trabajo. Y luego ya vemos y votas y dices que cuando el año entrante, dime si no es algo de idiotas. Es decir, perdonen que lo diga. Y no es culpa, ¿saben que cuando yo digo que el pueblo, este, o el ciudadano, o el televidente, o el católico, o el fanático. El fanático es un artista, de alguien. Lo llevan a hacer una procesión zombies. Lo llevan al zócalo a patinar. Lo hacen apasionarse con una telenovela. Lo llevan a las urnas hipotéticamente a votar. Le están diciendo, no tienes la posibilidad de discernir. No tienes la posibilidad de deducir. Evidentemente, si no puedes además pensar. Y evidentemente, si no tienes la educación requerida para la protesta, pues entonces eres una nulidad. Entonces, todo se puede hacer con un pueblo amaestrado a la docilidad. Docilidad. Eso es lo que somos. Un pueblo dócil. Es decir, tiene algún objetivo, a no ser que sea publicitario, el hecho de que digan con bombo y platillo, y echen a vuelo las campanas, los locutores, con sus sucios e impúdicos dos pesos cincuenta centavos de aumento, sí tiene una razón, la razón publicitaria. Para que digan, según el artículo, tanto de la Ley Federal del Trabajo, el Secretario del Trabajo, después de hartas investigaciones, ha llegado a la conclusión de que debemos aumentarle dos pesos treinta. Fíjate el mundo en que vivimos. Mientras que Forbes se regodea publicando y diciéndole al mundo, fíjate que México, entre comillas, digo ahora paréntesis, que es un emporio de deshonestidad, ahí hay diez que son verdaderamente más deshonestos que los demás. Y ahí no están los narcos, que ahí hay una buena cantidad de, como diría yo, de criterios criminógenos. Ahí no están los que han vivido de la iglesia, los que han vivido del magisterio, los que han vivido, bueno, sí hay una del magisterio, pero no están los que han vivido del petróleo. No están los sacerdotes de ciento setenta, bueno, yo no me acuerdo el número, de agujeros en los oleoductos. Bueno, es tachonado, sin tachonado, sin tachonado, salpicar y no cubrirlo. Tachonado, llévere. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces, decíamos pues, que ese aumento, nosotros algunos alcanzamos a decir, es una burla. También ciertos locutores lo dicen como, ¿para qué nos puede servir? Para comprar una telera, que así le decían antes, un bolillo, para complementar el 1-1-1, un boleto del metro. Pero, ¿qué significa eso? Significa que lo puedes decir, significa que no tenemos opinión, significa que democráticamente estamos nulificados. Es decir, la democracia cuyo pueblo no tiene opinión y es no pensante, no es una democracia. ¿Por qué? Por la sencillísima razón. Porque democracia es un ejercicio que se hace como efecto del poder del pueblo. Ahora pregunto yo, ¿tiene acaso poder el pueblo de México? No. Demos pueblo, gratos, poder, el poder del pueblo. La pregunta fundamental que se le viene a la mente es decir, si la democracia es el poder del pueblo, a más poder del pueblo, más democracia. Si el poder del pueblo es nulo, la democracia no existe. Ah, eso es lo que sucede en México y no pueden venirme con otro cuento. La democracia en México carece de dos elementos fundamentales. El pueblo no ejerce ningún poder. Pero la democracia es el poder del pueblo. Pero nosotros no ejercemos ningún poder. ¿Por qué? Porque no podemos una democracia que está hecha expresamente para que el pueblo no ejerza el poder es una democracia inexistente, de fantasía, farandulesca, de farándula, escenográfica. no existe. Por eso, lamentablemente, en nuestro país tenemos aumentos de 2%. Por eso, lamentablemente, en nuestro país vamos a reformar todo lo que concierne a nuestro sistema petrolero. ¿Quién lo va a hacer? Caballeros. Ah, qué bueno. ¿Honestos? Eso no te lo podría asegurar. Más bien, de algunos se sabe que no lo son. Yo veo ahí, por ejemplo, que de una manera muy notoria están hablando sobre la reestructuración de Pemex y no hace más de un año son políticos que estuvieron acusados de enriquecimiento ilícito y es notorio que así lo hagan y no son precisamente de los que tienen la hegemonía, la hegemonía. Ya estoy como hegemonía de la corrupción, sino del pan, que son, evidentemente, deberían ser pues los prototipos y estandartes de la doctrina cristiana. se están criticando y al mismo tiempo hace poco tiempo fueron pues acusados de trinquetear. Vamos a ver si en Twitter hay alguien que nos esté disque oyendo. Dice conecta y les voy a dar mi tengo que ir a ver todavía al doctor que dicen que quita que quita el hoguio. Yo creo que es mental, ¿verdad? Piensen junto conmigo que se me va a quedar y ya. Es este arroba saldana Jorge. Ahí está, bueno. dice Genaro Villamil que mediocridad administrativa es un concepto inconfundiblemente mexicano. Sí, mi querido Genaro, nada más que la mediocridad no viene sola. La mediocridad administrativa es algo procurado, empollado, calentadito para que exista. La mediocridad administrativa viene en conjunto con una serie de patologías que son verdaderamente lesionantes para el pueblo. Yo soy una víctima de la mediocridad administrativa. Es una mediocridad que conviene mucho a los malos a los malos jefes y a los mediocres jefes. Cinco secretarias, todas las secretarias en una vida de frustración provinciana. Hablo, por ejemplo, por mi región. Usted llama y siente un placer excepcional. Usted percibe en decir no está aunque esté el patrón y en decir que quien llama es un cero a la izquierda que es un elemento que no es digno de tomarse en cuenta. Si quiere arreglar algo ella lo arregla. Ella está cerca del poder. Nunca lo ha tenido. Es clase media sin que esto sea peyorativo. Clase media este comercialmente sería clase media baja. Comercialmente hablando. No es que yo quiero decir que es baja su estirpe o no. Entonces ella siguiendo el ¿cómo se llama eso? El síndrome de ser ejido que es un escritor que habla sobre estos aspectos va a decir no está le devolvemos la llamada. ¿Sabe usted cuándo le va a devolver la llamada? Nunca es su venganza. La sociedad la ha tratado muy bien. No es bella no tiene cintura fue mal alimentada. La escuela que fue era una escuela chafa y balín. No tiene un marido potente si acaso si acaso alguien que van a complementar su mediocridad total y esa es secretaria y se arregla para parecer más agradable. Pero tiene en la televisión el ejemplo de 50 mil mujeres bellísimas que tienen cintura y que utilizan todos los aparatos necesarios para adelgazar pero su sueldo no le alcanza para comprarse todos los aparatos que necesita. Entonces llega a la oficina del jefe personificada muy bien por la actriz esta Duval en la hora cero. Entonces tiene una finalidad joder al ciudadano exprimirlo y despreciarlo hasta sus últimas consecuencias. Yo las comprendo secretarias inútiles secretarias no son negativas no es que no sirvan es que tienen una conducta fatal así tiene que ser lamentablemente va a estar muy difícil que hagan un buen matrimonio de un marido potente pensante diligente y trabajador que las mantenga como fuese su deseo la escuela que hicieron no le sirve para maldita la cosa entonces se forjan un ídolo pero ni siquiera ni siquiera físicamente yo creo un ídolo del poder de su patrón ese patrón ellas se constituyen como protectoras de ese patrón aunque con su hacer con su acción hagan que se abomine el concepto de poder es lamentable eso es a lo que Genaro le está llamando mediocridad administrativa yo le llamaría de otra forma mi querido Genaro es una mediocridad patológica nacida de todos aquellos elementos que han servido para conformar según la tesis de Salvador Serejido la tesis que se llama anatomía del hijo putés no sé si me expliqué ellas tienen que ser así fatalmente las educaron porque así conviene a su patrón su patrón otro mediocre desgraciado que accedió al poder haciendo la barba y la ambisconeando hace hace su muralla de piedra formado por esas secretarias y secretarios México no va a funcionar como que está haciendo erupción porque queramos lo no nos damos cuenta de otro mundo no todos son las películas de la televisión usted pone la televisión la mañana a la hora que sea 4 5 6 7 8 de la mañana la pone inadvertidamente y empieza el zapping como le llama genaro que es correr los canales unos a otros como no encuentra nada que está lejos la tele y no ve en mi caso o no oye como me pasa a mí lo de la tele este no no veo bueno me acabo de despertar no veo luego no le oigo luego si le oigo no le entiendo y si le entiendo no me interesa entonces pero al cabo de darle 10 vueltas o poner 10 canales 9 de esos 10 canales le están poniendo una escena de la vida norteamericana de Estados Unidos de Matamoros para allá haga la prueba inadvertidamente ya se dio usted un baño de norteamericanidad o salen aparatos que usted no tiene en su casa o reflexiones que usted nunca haría o traducciones imbéciles o ropa diferente humor humor subrayo humor que usted lo deja frío porque no es su humor y entonces estamos bebiendo norteamericanidad eso es al principio en la mañana pero bueno encadeno hablar sobre la mediocridad administrativa y esa mediocridad administrativa se nutre también porque hemos visto 50 años bueno yo y usted los que tenga de norteamericanidad sé que la palabra no existe dándole a la palabra norteamericanidad la connotación de algo que viene de los estados unidos y ahí está si por ejemplo y ahora muy norteamericanizados no usted compra algo no que se lo vamos a vamos a enrutarlo puta si vamos a enrutarlo ya entró a la computadora ya este nuestro departamento de envíos ya la madre ya está en el departamento de embalaje si señor está programado proyectado contemplado que lo lleven al día no es cierto tienen la ruta el enrutador el como se llama es el papel el administrativo la hoja como se llame no le pueden poner los nombres que sea la realidad es que no van a cumplir la realidad es eso mediocridad administrativa un concepto inconfundiblemente mexicano que no es simplemente por mediocridad natural de una empresa de un gobierno sino que es algo fatal ineluctible ineluctible a ver búscame si existe ineluctible creo que sea la palabra conecta me voy a poner ahorita a ver si hay alguno yo tanto que estoy diciendo hablando aquí tonterías y ustedes nomás no le pican bueno ni hablar qué te parece mi querido mi querido pepe para hablar de esa desgracia de que exista una pequeña burla y con esto quieran muy serios como ahora que están haciendo en la cosa del petróleo el petróleo este hay que apegarse al sentido filosófico de aquellas sabias palabras que han recorrido la vida de la política entera y que hace que muchos de nosotros este estemos adecuados conformados este ya hechos a que se aplique con nosotros todo ese principio aristotélico que dice palo dado ni Dios lo quita todo lo demás de discutir que la que que la constitución dice algo si que la constitución dice algo que no se puede votar que si se puede votar que como no vamos a hacer una consulta cuando ahora lo verás así como dicen aquí oiga cuando viene usted a arreglar el boiler ahora lo verá pero como estamos usted sabe que ese güey no va a venir sabe cuando nunca nunca es igual que si dice en la cámara oiga vamos a hacer una consulta una consulta popular oiga acceso porque nunca hemos hecho una ah no es una costumbre democrática del pueblo no pues al pueblo cuando le van a consultar nunca entonces no hay consultas populares pues así de que haya habido alguna no pero la ley dice que si si y cuando la hacemos oiga ahora lo verá yo creo que para el año entrante ¿sabes para qué valió esa consulta? ¿ya valió para pura madre perdón que lo diga? ya no 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 tiene nada que ver es dice seo Cárdenas perdón ingeniero es carne para los noticieros es nada más llenar la información noticiosa ahora si ya va a haber consulta esta consulta va a valer ya valió como como dicen este ya valió bueno pues resultó como el Rosario de Amozoc resultó como había un dicho que no me acuerdo ahorita perdonen que quiere decir que algo se hace pero ya no tiene ninguna utilidad está como la la ridícula oposición de Tabasco si necesitaban 15 ya tuvieron 50 y Tabasco dice nosotros no ay si que bueno que se oponen oye y tu oposición que va a ser después de que te opongas pues nada ya es de una formalidad total y como queda Tabasco históricamente muy bien ah si a que toma pero en realidad en realidad el oso la babosada de Tabasco decir no después de terribles lucubraciones y pensamientos ideas oposiciones y discusiones nosotros decimos no a la reforma no wey pues que no te llega la televisión y el radio ni los periódicos eso ya está hecho no te hagas no te hagas déjeme buscar un término se están haciendo eso que barbaridad dejo esa temática y busco otra Diana como estas mi querida Diana bella como todos los días buen día dice lo escucho en mi móvil bajo los rayos del sol que por fin salió en Orizaba ah que buena onda en Orizaba yo tengo siempre un recuerdo muy grato Orizaba te voy a echar un café por favor este porque cerca ah Diana te voy a platicar pero lo para que como para que se oiga este un buen día me dijeron a mi que vendían una farmacia en en Orizaba no junto a Orizaba hay un pueblo ahorita te digo tan como se llama ahí donde había este que hacían telas Santa Rosa Orizaba Santa Rosa o algo así la farmacia Rebollo y en abono se la compré a la familia Rebollo entonces tengo un riconcito así una farmacia llena de todos sus botámenes muy bonita por cierto y siempre me acuerdo de Orizaba porque está en Santa Rosa no junto a Orizaba bueno pues un saludo de ayer a Venus Rey Orizaba buenos cuates bueno ya está buen día lo escucho bajo los rayos del sol si es cierto que ya ya salió el sol aquí también en Bandería también hace un sol esplendoroso ojalá y así dura hasta la tarde porque no sé como que para mí no me cae bien la humedad había 91 ayer por ciento de humedad y el médico alergólogo que dice en México que él me quita mi ogiva vamos a ver cierto bueno ineluctable eso es ineluctable que no puede lucharse contra ello inevitable las características de la televisión ha hecho que la mediocridad en México se convierta en algo ineluctable como a veces ni yo mismo me entiendo te voy a dictar la televisión en México ha hecho que la mediocridad se convierta en algo ineluctable apúntale vamos a poner en el otro bueno si es cierto oye de todas maneras si tú tienes este si tú tienes una preparación una falta de 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 si tienes los machotes establecidos así ya como casilleros que te metieron en la mente y no solo la televisión también el léxico gubernamental el léxico gubernamental es perjudicial ciento por ciento sabemos de antemano que un político cuando va a hablar tiene una característica fundamental en su discurso eso es elogiar se punto no hay más que decir a al principio en medio o al final del discurso siempre habrá de contener esa perorata esa locución algo o una frase o una idea o muchas ideas o todo eso que estamos viendo por ejemplo que un gobernador da su informe no me acuerdo si es de donde sea y salen con otros jovencitos y lo abrazan lo apapachan aunque no diga nada el el mensaje está íncito íncito si me decían esto de la peña implícito está metido en el locutor obviamente invitados el programa allá chayote luego en el baño de multitud entrecomillado es decir vete a que te des un baño de multitud a ese señor lo abrazan y le aplauden porque ha hecho bien las cosas porque su estado es feliz no le aplauden porque lo concretizan lo realizan dice ay mira el que veo en las pantallas el que leo en el caso de que así fuese en los periódicos el que veo en los carteles en la calle existe y se mueve no sé cómo se llama eso pero están convirtiendo una idea una fantasía una irrealidad una intelectual una figura le están concretando en el bulto que pasa para acá y le toca los cachetitos a mi nieto y otro que dice este yo te comprendo yo sé de tus angustias yo te voy a sacar de la pobreza yo te voy a hacer feliz porque tú eres coahuilense y soy coahuilense ¿cómo dice la canción esa? ¿de qué estado es? del estado de México soy coahuilense no soy soy mexiquense y y sale no uno se acarrean como extras para la película y para el spot a cientos de coahuilenses ¿cómo se llama? ¿cómo se llama ese estado? mexiquense soy mexiquense 100 o 200 ya están todos y unos con su panómetro y para oír la presión son médicos trabajan y también se agarra parejo tienes que aplaudir parejo vamos a ver una interacción dice aquí dice ecbalam gracias ecbalam con un hermosísimo perrito ninel ¿dónde está la ninel? por aquí andaba ínsito no pero debe ser con c ¿no? con ese no eso es in situ propio y con natural a una cosa y como nacido de ella esto debe ser ínsito yo creía que era con c es una palabra que usaba mi queridísimo Ernesto de la Peña pero hay que ver bien si es decir algo que está dentro comprendido en ah si entonces sigues con ese y yo estaba equivocado ecbalam ya retuiteo dice aquí este eso que dije mi dicharacho bueno gracias mi dicharacho bueno ahí llama el señor licenciado Manuel Munguía llámale a Manuel que luego le llamo bueno este ecbalam la televisión gracias ecbalam que otra cosa nos queda mi querido Pepe ya ve que el tribunal electoral confirmó el triunfo de un partido conformado por indígenas triquis de Oaxaca la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación confirmó el triunfo de este partido unidad popular denominado PUC como el partido único de pendejos que había hace muchos años en el ayuntamiento de Santiago Coatzlawack en Oaxaca conformados por indígenas de esta región y este tribunal le ordenó entregar las constancias de mayoría y de validez de la elección así como la asignación de los concejales de representación proporcional a los candidatos postulados por esta institución social y política si mira fíjate que alguna vez decía yo entre una de las babosas que decía yo que lo único que se aprende en una sola elección es la democracia no hay ninguna razón ahora quien quiera quitar la democracia y ser dictador tiene que cuidar toda la vida su carácter dictatorial por los medios que sean por futbolización por engaño por las armas los dictadores tienen noche y día por la vigilancia telefónica por lo que tú quieras un dictador tiene que cuidar su dictadura noche y día pero la democracia se aprende en una sola lección por eso no nos debe llamar la atención de que sean triquis o de que sean seris o de que sean totonacos o lo que quieras una vez que ellos vean instintiva y lógicamente que pueden escoger lo que les parezca ya no se les va a olvidar que es eso es la democracia con que se van a encontrar con la ley que hace la ley le rompe la mar a la democracia porque porque la ley está manejada no se aplica de una manera honorable entonces la ley se pone al servicio de la dictadura o de la corrupción como es el caso de que lugar me dices que que estos hermanos mexicanos han encontrado que deben respetarse su voluntad es en el ayuntamiento de santiago uztlahuaca buscaron un presidente municipal y lo votaron por él y lo pusieron este si señor también recalca bueno los magistrados de que este partido político indígena contiende con los demás institutos en igualdad de circunstancias pero pues no es cierto porque a poco los indígenas tienen los millones o los miles de pesos para estar comprando a la gente con votos obviamente este de de facto están compitiendo contra contra la institucionalización de algo que no es estrictamente democrático sino que tiene es una democracia con corrupción y obviamente que su trabajo y su labor tendrá que ser más ardua y más concreta y más apegada a la realidad y a sus principios de son politicón de hombre político para que sean reconocidos sin embargo lo único que deben que debemos hacer es estar con ellos espiritualmente bien que no podamos ir a la sierra a votar y a levantar el puño con ellos verdad pero ojalá y si claro no van a tener la compañía de transportes jalapa banderilla de anexas para mandar camiones o no van a tener este a todo el sindicato de fulanos de tal para que vayan a apoyar a su candidato triqui no lo van a tener y desde luego que si les pueden hacer chanchullo se los harán indiscutiblemente pero la lección que nos dan es excepcional bueno dice suben especialistas del sector privado a 1.3 la expectativa de crecimiento del PIB para 2013 bueno sale muy caro perder a Pemex por 1.3 Banco de México lo dice ejecuta los ejercicios con buena técnica aquí dan recomendaciones para para como se llama eso para adelgazar bueno dice cuántos grados hacen banderilla esta semana estuvimos a menos 25 puta que bruto ex balam te saludo con cariño oye ex balam esta este es mi cuate ex balam está en la Belle Provence en Quebec que bruto menos 25 lo que pasa mi querido es que las casas de allá están herméticamente cerradas tienen un aire acondicionado excepcional y aunque estés viendo yo veo me acuerdo que estuve alguna vez en Denver Colorado ven las montañas y la nieve caer y un y en camisa porque en camisa porque la temperatura está a 24 grados 25 y no hay fijón y todo el edificio casa o hotel o lo que sea está en esas temperaturas tienen el arte de que sus aparatos electrónicos funcionan no como por acá a cajete que nomás no no este le pones y le prendes y le apagas por cierto hay que leer las instrucciones del aparato entonces que saca al aire y que lo calienta porque si no felicidades mi querido Egbalam que vives en un lugar y es bellísimo por allá hablan francés yo hablo un francés rarísimo obvio con mi acento pero es más raro el de Quebec todo el mundo dice los franceses que llegan de Quebec encuentran perdón encuentran el acento de los quebecoas muy muy especial bueno ya está una nueva interacción que dice así es él lo dice ya la calefacción es la que ayuda a controlar el aire sí pues menos 25 a mí me ha tocado nada más estar a menos 18 perdónen y a menos 18 salgo ahí muy fufurufo con mi abrigote mi gorro o lo que sea amigas amigos ni más peor que ahorita estoy a ver la granata menos 18 no pude hablar era era Moscú bueno porfa podría invitar a la marcha pacífica de mañana en el ángel órale que si invitas a la marcha pacífica mañana en el ángel hay una marcha mañana en el ángel a ver ya oía mis cuates que por ahí estaban hablando de ella sabes algo y puedes decirlo tú mi querido Pepe ahorita le busco bien información señor Saldaña si porque no sé a qué horas es y no pues por lo menos hay que manifestarlo aunque ya digo a mí me parece que que el asunto así está pero si siempre hay que decir la verdad las verdades del pueblo gracias arroba saldana jorge ahí queda estamos en el calor político es un periódico muy valioso por aquí en internet desde luego tiene algo muy bonito tiene una fotografía de la calle principal de Jalapa que está día y noche y ya puede usted tirarle sabe a qué tirarle si va a Jalapa en su coche que es una es una dificultad terrible creo que parece que nuestra pequeña ciudad de Jalapa tiene después de la mayor cantidad de automóviles per cápita es decir o por los 500 mil o 600 mil habitantes que tiene Jalapa búscale cuántos habitantes tiene Jalapa puede ser que ya tenga 600 700 bueno qué me decías Pepe no aquí hemos estado de temperatura a como 12 grados 18 y 12 grados que es lo que me tiene fregado con esa humedad da la impresión de que estamos mucho más bajos ¿verdad? bueno ¿qué dice? a también agradecele a nuestros amigos que por ahí se cuelgan de nuestra señal adelante si le mandamos un saludo desde la nueva república quienes le transmiten el alternativo en octipoemas en randioamlo en al calor político en grupo notimedia de Chiapas y sus 23 estaciones en la fa3 primero punto blogspot punto mx y la pocamadrenews.gorepress.com más allá de nuestras fronteras saludamos en Venezuela en el 92.5 FM en Santa Teresa Táchira en Radio Daniel Biglietti con responsables del pueblo punto org en la radio del sur con sus 8 estaciones en Ecuador en Radio Supercal Carrusel la prensa y el telégrafo en el 1015M en Radio Huacho Tegucidalpa en el nuevo periódico digital Enfoques y en España en Radio Contra Farsa FM en Palma de Mallorca y en su portal contrafarsaradio.blogspot.mx y en el 87.6 Fiesta FM y ya saben que para estar en contacto con el señor Saldana pueden escribir en Twitter a través de arroba Saldana Jorge y arroba Nueva República Estaba yo esta mañana que luego no apunté y luego se me van las cosas de las cuales merecen un comentario en los comentarios que hace el joven Juan Ruiz Gili esta mañana tuvo uno muy especial y después de saludarlo cariñosamente y también a mi querida ex compañera Teresa Vale quizá a ambos les moleste que los salude a mi no me parece que bueno está bien si se molestan este pues ya me vale mucho decirles que este tienen el afecto de un servidor de toda la vida pues por un compañero pero dice él claro dice no pues este se enfermó Andrés Manuel y dio a entender que se enfermó ante la caída de su movimiento y de a entender que su enfermedad es falsa dio a entender no voy a decir una palabra de más que había sido ficticia su enfermedad ante la caída de su ideología respecto a la reforma petrolera cuando me dijo no pues yo aquí mejor me enfermo habló también de que era lo que lo que se decía que como no había una fotografía que si no pudo dictar una frase o dos frases que donde estaba su hijo o algo así total que dijo todo eso y pero a lo que yo voy y lo que me interesa es algo que él debe saber e interesarse él habló mucho o subrayó de una manera burlona y sarcástica en este caso casi tiene que ver con escarnio búscame escarnio cuando dijo no lo que junta Andrés Manuel son un montón de de gentes que de la tercera edad y esos de la tercera edad pues reciben su dinero van a la manifestación pero así como es sabido que así es es conocido que los viejos se venden y es conocido que en el movimiento izquierdista pues ya como están viejos no pueden pensar eso fue lo que dio a entender palabras más palabras menos eso fue lo que él quería dar a entender y eso Juan Ruiz fue lo que entendimos primero que Andrés Manuel se le toma como en broma luego que puede hacer un circo de su enfermedad no no digo más que tú lo dijiste luego que su movimiento y los que pensamos en cierto modo paralelos a estas ideologías se venden pero lo más grave es que tú decías que unos cuantos viejos no dijiste viejos una gente de la tercera edad van les pagan les dan su dinero y se acabó no acuerdo como si fuera hoy en algún especial de una manera muy especial digo ahora voy a hablar de otra cosa pero de lo mismo éramos todos jóvenes guapos perdonen la vanidad no tanto como Juan Ruiz Juan Ruiz Chile era un muchacho muy galán lo que se llama galán era como una estrella muy afilada muy alto lo piensa usted y dijo un discurso y ese discurso contenía frases peyorativas para la tercera edad y dijo que tomando un poco la personalidad de los jóvenes de aquella época que lo éramos y que comenzábamos en la televisión dijo ya los viejos deben irse para dejarnos el lugar a los jóvenes solo que no pensó que su patrón Emilio Azcárraga Vida Orreta era un hombre de 80 años yo no sé si lo corrieron pero a todos nos pareció es decir dar coces patear el pesebre pero patearlo de la manera más idiota ahí va a decir a un ser tú también lo hiciste nunca me referí personalmente a ninguno de los señores Azcárraga y los conozco a los tres nunca nunca dije de la cara así o tienes un machón así o está usted viejo o algo así como iba a decirlo eso es cuestión de ir a la escuela por el hecho de que tú decías este pienso que la televisión debe ser vigilada en sus contenidos eso sí lo he dicho por eso estoy donde estoy y por eso no estoy donde me gustaría estar bueno ya que pero entonces sí mi querido Eduardo Eduardo no tienes por qué para denostar y denigrar a Andrés Manuel hacerlo también con los viejos me parece que sería algo que deberías yo no soy quien para decirte que lo consideres pero a nombre del televidente que soy te lo digo es decir televidente porque no veo un cachito y lo quito ya bueno también tengo que conseguir los libros de Teresa que deben ser muy interesantes bueno ineluctable ineluctable es una palabra que me gusta mucho y que decir que no puede lucharse contra ellos hagas lo que hagas te va a cargar la madre por ejemplo contra la burocracia jalapeña no puedes luchar nadie te atiende nadie te hace caso todos te van andan al carajo es ineluctable no se puede hacer es inevitable que te desesperes y ya el escarnio es hacer una burla muy ofensiva es humillante se hace para herir y ofender un ejemplo de escarnio nos ponía el licenciado Basilio era cuando cuando le decían a Cristo en la cruz órale tú que eres rey de reyes baja y defiéndete llámale a tus soldados para que defiéndete y cuando dice sitzio tengo sed que le daban sitzio que significa tengo sed le daban un pedazo de pellejo de pollo de hiel es un escarnio con el fin de herir más y muchos lo hacen así es todo por hoy mi querido mi querido pepe si señor soldaña y le mandan saludos del chat de radio la nueva república monariza demián gloria seti lluvia picazones economicista zoquito y chícharo ah que bueno oye monariza salúdala mucho y ojalá haya recuperado su salud adelante si y a todos nuestros amigos mañana de 7 a 10 a 11 de la mañana va a haber un salto masivo en contra del alza del metro el 21 va a haber una marcha igual en contra de esta alza del sistema de transporte colectivo del ángel al zócalo y mañana igual en el zócalo a las 4 de la tarde en esta marcha del 20 dmx que es en defensa de méxico y de pemex muy bien señor mucho gusto pepe que estés bien hasta mañana hasta mañana